¿Qué hay gente? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a mostrar el proceso que realizo para restaurar los faros de un auto, que estén amarillentos o quemados por el sol. Como pueden darse cuenta, los faros de este auto ya están muy quemados. Con este proceso pueden pasar a tener este resultado. También les voy a mostrar lo que vamos a ocupar para poder realizar este trabajo. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, primero vamos a ocupar cuatro lijas de agua, unas 600, una 1000, una lija 1500 y por último una lija 2000. Pueden omitir la lija 1000, pero yo sí les recomiendo adquirir las cuatro para obtener mejores resultados en sus trabajos. Vamos a ocupar también un pulimento de la marca de su preferencia. Yo les recomiendo la marca 3M para pulir faros. También necesitan un taladro y una esponja para pulir. Yo compré el kit de esponjas en Mercado Libre y tiene un costo de $250 pesos aproximadamente. Lo pueden realizar a mano, pero es muy cansado y tardado y los resultados no serán los mismos. Y por último vamos a utilizar también una cubeta con un poco de agua. Yo ya corté en cuatro cada lija, ya que solo ocupamos un pedazo de cada una. Ahora sí, vamos a empezar. Antes de empezar a lijar, les recomiendo aplicar una tira de cinta en la orilla del faro para evitar lijar las partes de la carrocería. En este caso, si no cuentan con cinta, pueden realizar el trabajo sin problema, solo que lo tendrán que realizar con más cuidado. Y en caso de lijar partes del auto, van a tener que pulir esas áreas. Vamos a empezar a lijar con la lija número 600. Esta lija es la más gruesa de todas. Con esta lija vamos a retirar todo lo quemado, lo amarillento y toda la contaminación con la que cuenta el faro. Como pueden observar, hay que lijar siempre en húmedo. Siempre estar aplicando agua, es por eso que requerimos la cubeta, ya que siempre vamos a estar ocupando el agua para humedecer el faro y no ocasionarle rayones mayores al faro. Siempre hay que lijar de arriba hacia abajo o bien de izquierda a derecha, nunca en círculos. También les recomiendo ir por áreas para evitar dejar espacio sin lija. Conforme vayan lijando, sentirán con más suavidad los recorridos de la lija. Cuando sientan suavidad al tacto y que estén seguros que hayan cubierto todo el área del faro, vamos a limpiar el faro con agua y pasaremos una microfibra. Como pueden observar, el faro ya se encuentra opaco. Si ustedes ven áreas del faro brillosas o amarillentas, hay que darle una pasada en esa área. Les comento que la primera lijada es la más importante, ya que es donde vamos a eliminar toda la contaminación y lo quemado. Seguimos con la lija número 1000. La lija 1000, la lija 1500 y la 2000 servirán para ir eliminando todos los rayones profundos que ocasionaron la lija número 600. Entre más van avanzando, irán sintiendo más suavidad al lijar al paso de cada lija. En estos tres pasos les pondré en cámara rápida el video para no hacerlo tan largo y en el último paso volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegando a este punto, el faro ya debería estar totalmente opaco y muy suave al tacto. Es hora de aplicar polish y utilizar nuestro taladro y la esponja para pulir. Como recomendación, si es nueva o usada su esponja, humedezcan con un poco de agua la esponja, solo es humedecer y no empapar. Esto para que al momento de pulir no sea tan dura o áspera. Ahora sí, vamos a darle. Al momento de pulir les recomiendo no hacer mucha presión, es simplemente con el peso del taladro y ustedes van a sentir que tienen que aplicar un poco de fuerza solo para que no se les descontrole la esponja con los giros. Tampoco es mantener puliendo durante mucho tiempo en una misma zona ya que pueden dañar la mica. Vamos a darle otra pasada para sacarle el brillo máximo. Ya por último terminamos quitando el exceso de pulimento. Si ustedes quieren, al final pueden proteger el faro con algún hacer. Ahora sí, vean estos resultados. La verdad es que si alguno de ustedes se dedica al detallado automotriz, este tipo de trabajos también le agregan bastante valor a sus detallados. Espero les haya gustado este video y servido. El otro faro no lo voy a pulir ya que me mandaron esta semana un producto que elimina lo quemado y lo opaco. Con el simple hecho de aplicar el producto, el siguiente video vamos a probar ese restaurador a ver qué tal. Si tienen dudas, dejen los comentarios y nos vemos en la próxima. Bye.